El Cielo El Cielo hace contigo lo que quiere Ha bendecido el fruto que en ti crece Te ha dado la virtud que nadie tiene Paraíso siempre verde Porque en ti todo florece De pronto te he visto triste Como querés, no estallaré en llanto Cuéntame qué te duele, qué te hace daño Y yo que te veo todo Y yo que te veo tanto Me está llamando, mi tierra me está llamando Mi tierra pide que yo le devuelva algo Me está llamando, mi tierra me está llamando Que la cuide, que la ame, como ella viene amando Dios hace contigo lo que quiere En la mitad del mundo te coloca Para que irradies fuerte, que ilumines Con tu corazón ardiente a la tierra y a su gente De pronto te he visto triste Como queriendo estallaré en llanto Cuéntame, cuéntame qué te duele, qué te hace daño Y yo que te veo todo Y yo que te veo tanto Me está llamando, mi tierra me está llamando Mi tierra pide que le devuelva algo Me está llamando Me está llamando, mi tierra me está llamando Ay, que la cuide, que la ame, como ella, mi amado Me está llamando, mi tierra me está llamando Es la tierra que te llama, la que te abraza La que te puse, que te da todo, todo lo que quieres Me está llamando, mi tierra me está llamando Es poder, para que fortes, sea valiente Es escuchar con orgullo tu voz Es por tu tierra y tu gente Yo aquí escribí mis besos Aquí escribí un libro Aquí nació mi padre Y aquí está mi destino La tierra que me inspira La tierra que me abraza Mi tierra enamorada Es mi Ecuador del alma Me está llamando, mi tierra me está llamando Quiero que miren tus colores Quiero que me migren tu entes Me está llamando, mi tierra me da La historia de la hora Ella te está llamando Me está llamando, mi tierra me está llamando Me está llamando, mi tierra me está llamando No, 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 no No, no No, no No, no No, no